Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre Yo haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio De que no soy un cualquiera Si a mi me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres